Esto va para ti chiquitita Tal vez ya te contaron que estoy herido Que ya me queda poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime por qué te llega mi sufrimiento Sabe sabor me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por falta de tu amor yo me estoy muriendo La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla que me la traigan Es mi último deseo quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor Por caprichos del destino Y moriré sin tu amor Lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor Por caprichos del destino Y moriré sin tu amor Destroza mi corazón Y moriré sin tu amor Tal vez ya te contaron que estoy herido Que ya me queda poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime por qué te llega mi sufrimiento Sabes sabor me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por falta de tu amor yo me estoy muriendo La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla que me la traigan Es mi último deseo quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor Por caprichos del destino Y moriré sin tu amor Lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor Por caprichos del destino Y moriré sin tu amor Destrozado el corazón Y moriré sin tu amor